Y personales, a ver cuénteme, ¿tiene por ahí un novio, un galancito por ahí escondido? ¿Cree en el amor todavía la señora Lucía Méndez? Ay, claro que creo en el amor, definitivamente tuve un segundo jugoso, me pide y le tuve que dar un tiempo para pensar las cosas, para recuperarme espiritualmente, recuperarme emocionalmente, me llegué de trabajo, regresé a México, porque estoy entre México y Miami, ahorita estoy preparando mi show, Noches de Cabaret 2011 en México, también se barajea una nueva novela, pero bueno, con Noches de Cabaret 2011 voy a estar muy ocupada, y con todos mis productos que en este momento lo estoy impulsando mucho también en Europa, definitivamente creo que, pues, lo único que estoy haciendo es dirigirme a lo que realmente quiero hacer, y también mis productos traigan felicidad a las personas. ¿Pero ahorita tiene algún galán pendiente? ¿Tiene novio? ¿No tiene novio? Ah, sí, bueno, tengo pretendientes, salgo con amigos, ando saliendo con una persona, con un pintor, pero en realidad todavía no me ha llegado ese gran amor de mi vida, lo siento, lo que siento, y andar por andar pues no me gusta, no me gusta nada más así salir por salir, salgo, ando viviendo, pero todavía no me ha llegado esa persona, mi media naranja, definitivamente. Bueno, y otra pregunta que tenemos aquí para ustedes, ¿cómo ves que no está la máxima estrella de la televisión mexicana en una telenovela? Bueno, de alguna manera no, no me ha llegado el papel, no se han dado la oportunidad, televisión no me ha rendido. Pero pues hay otras televisoras. Es que a ti me guste. Hay papel, hay otras televisoras, el mundo la requiere en la televisión, en la televisión. Pero en este momento estoy en televisión, no, todavía no, las colaboras que han hecho han sido mucha gente joven, necesito un personaje de una persona madura. Yo me estaba rajeando algo por ahí para este año, pero en realidad todo el tiempo, estos tres años que están en México, pues bueno, he grabado dos discos, otra vez enamorada cuando amanecí, también acabo de grabar el disco de Homenaje a Juan Gabriel, precisamente canta un homenaje a Juan Gabriel con mariachi, dos canciones con banda, de Amor y mi madre, mi hermano, me tuve que recuperar. Claro. O sea, no ha sido fácil, pero de alguna manera ahorita con Ocho de Cabo de 2011 vamos a hacer un show maravilloso en el cual también llevo a que, distrazados de mis personajes, actuando como artistas, porque ustedes saben perfectamente que yo siempre los hago en mis espectáculos, siempre los hago en mi vida, porque yo los quiero mucho. Y bueno, hablando de su disco, señora, un disco, el homenaje a Juan Gabriel, quiero decirle que está espectacular, me encanta, me encanta, me encanta, todas las canciones, su sentimiento, esas palabras que usted dedicó a su madre en amor eterno, preciosas, y le llegan al corazón a uno, porque uno que sabe entender el dolor de perder a una madre, de verdad, el disco en sí está magistral, y mucha gente nos pide las canciones, yo siempre he seguido en mi programación, siempre comienzo mi transmisión al aire con una canción de usted, y termino mi transmisión al aire también con una canción de usted, así es que siempre están ahí. Ay, qué lindo, pues entonces ayúdame a que conozcan más todavía este disco. Claro que sí, está espectacular. Sí, un homenaje a Juan Gabriel, porque tiene canciones realmente muy buenas, y me ha dado un momento muy estragante, mi Dios. Yo sé que siempre le preguntan sobre las mismas cosas, pero yo sé que esta pregunta nunca se la han hecho, se la voy a hacer yo. ¿Cuál es una canción de la señora Lucía Méndez que cuando usted la escucha dice? Ay, no, ¿qué estaba pensando cuando canté esa canción? Una canción que no le guste de usted. Ay, no, no me guste. Sí, una canción que diga después, ay, no, ¿qué? ¿qué estaba haciendo yo? ¿Por qué canté esa canción o en algún disco? No estamos hablando de este último disco, estamos hablando de su carrera discográfica. Ay, mijo, pues no sé, yo creo que todas las canciones que he cantado me han gustado. Todas en su momento, digo, todas sus canciones en algún momento, cuando las grabó, le gustaron, por eso las grabó. Pues esa de, no sé, la verdad es que... Yo le voy a decir... Es muy buenos compositoros. ¿Sabes qué le voy a decir una cosa? Yo en lo personal, ¿sabe qué canción me hubiera gustado que nunca la hubiera cantado señora Lucía Méndez? Bueno, me va de mal. ¿Cómo se llama? No, esa, que te ruegue tu madre, esta canción está... Ay, Dios mío, así de que cuando ponía yo el disco, esa canción la adelantaba, porque sé qué canción... Yo no sé cómo Lucía se puso a cantar esa canción. Esa y una canción que se llama La Ilegal. Esa, esas dos canciones... Dicen que soy La Ilegal. Ay, no, 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 pero ¿sabe qué? Ahora sí, a ver, ¿qué canción es una canción que a usted le encanta de todas sus canciones? ¿Su favorita se puede decir? Yo no sé quererte más, me gusta mucho, la que más te he querido, se me antoja, son canciones que me gustan mucho. ¿Sabe cuál es una canción de mis favoritas sobre usted? La canción de Aguanta Corazón. Ah, Aguanta Corazón. Ay, esa, esa canción está, esa canción me corta las venas, déjeme le digo, está preciosa canción. Esa y... Y el de Honorio Lero. Claro, y también, y también, claro, la que más te ha querido, espectacularmente, su voz está fenomenal. Pero esa la canté porque es el compositor de Paquita, la del barrio. En un momento dado me atrevía a cantarla porque es un compositor que rompe esquemas y a mí me gusta romper esquemas. Sé que no es mi línea porque siempre se va a hacer Pérez Botiza, Camilo Sexto, otro rollo, pero en realidad también me atrevía a cantar una canción de él. Pues esa es usted. Es muy bueno, es el mismo de, no sé qué, de dos patas y cosas, de Paquita, la del barrio. Pues es que esa es usted, señora Lucia, que siempre rompe esquemas, es diferente, es versátil, por eso sigue vigente. Después de tantos años, yo siempre lo he dicho, no hay una artista de su generación que esté vigente todavía y que sea noticia y que todo el mundo quiera saber de sus planes y de sus proyectos y que, o sea, es algo increíble, la verdad. Y sabe qué pienso, creo, señora Lucia, por el hecho de que usted siempre ha sido constante y ha sido versátil. Exactamente, he tratado de ser versátil, de ser constante. Me han apoyado mucho mis gays, mi comunidad gay, me ha apoyado enormemente, por lo cual la quiero, los quiero mucho. Y bueno, pues seguimos adelante, van a ver, vienen muchas sorpresas más. ¿Y ahora dónde reside usted, en Estados Unidos o en México? En México, estoy en México y Miami. ¿Tiene que tener seguridad con las cosas como están tan horribles? Sí, definitivamente tengo seguridad, sí. Qué bueno. Déjeme le digo también, quiero felicitarla porque vi un reportaje donde usted fue a develar el bulto del señor Cruz Lizardo. Ay, sí, sí. Señora, pásenme el secreto porque está escultural, o sea, es un cuerpower, como dicen por ahí, estaba mencionándolo a diferentes lugares que vi yo, que pasaron la nota que decían, es que se ve espectacular, señora Lucia, está súper delgada, está súper acinturada. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su régimen de ejercicio? Pues solamente hago spinning, hago cardiovascular, pesas y como muy sano. ¿Qué se siente ser reconocida como la máxima figura de admiración en la comunidad gay internacional? Porque ese título lo tenía Madonna, pero ahora lo tiene usted. Ay, bueno, que yo los amo, los adoro. Oye, por cierto. Ah, porque me están invitando a la marcha de la comunidad gay en junio en México. Oh, ok, bien. Para ir con todos ellos, me están invitando. No, yo solamente les digo que es un privilegio haber recibido el CLAR, es un privilegio haber ayudado en los suicidios de la comunidad gay, de los niños chiquitos que no nos comprenden. Es para mí un honor que me quieran tanto porque es recíproco. Es recíproco, oye, y ustedes lo saben que no es de ahora, es de toda mi vida, que yo he apoyado y he querido muchísimo a toda la comunidad. Gracias por ese galardón, porque me dicen que ya no es Madonna, sino que soy yo. Y no tengo con qué pagarlo, porque sé que son gente muy especial, muy talentosos, muy piquis, porque son piquis, no cualquiera. Y la verdad, están conmigo en las buenas, en las malas, y ese cariño no lo pago con nada, de verdad. Créanme que se sientan correspondidos con ese nombramiento que me dan. Yo jamás los voy a defraudar. Pues muchísimas gracias, señora Lucía Méndez, y nosotros siempre estaremos fiel a su cariño, a su apoyo a nuestra comunidad. Se lo agradecemos mucho. Que Dios la bendiga, señora Lucía. Gracias por habernos dado unos minutos de su horario tan apretado. De verdad, muchísimas gracias. Al contrario. Nada más quiero, si nos puede dar un saludito para la comunidad de Radio GLBT. Yo solamente quiero decirles que soy Lucía Méndez, y le mando un saludo a toda la comunidad GLBT. Los quiero mucho. Gracias por estar siempre conmigo. Gracias por haberme hecho Reina de Reinas. Gracias por tenerme en ese lugar de cariño tan especial. Porque yo los quiero mucho, los aprecio, los admiro. Y les doy un consejo, es porque realmente sale de mi corazón. Cuídense mucho, quédense mucho. Y de alguna manera, siempre, siempre contarán con Lucía Méndez. Hasta que no mueren. Bueno, muchísimas gracias, señora Lucía. Y ya para terminar, nada más lo único que quiero decirle. No se vaya a enojar por lo que voy a decir. Déjeme terminar la frase, ¿ok? Arriba Verónica Castro, pero más arriba de ella, Lucía Méndez. Claro que sí. Gracias, mi amor. Te quiero mucho.